En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más sucederá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñanos. Tensión diplomática con Chile. Ministros lanzan duros reproches contra el canciller chileno. Compromiso de ayuda a familiares de los detenidos en Chile se reunieron con el presidente Evo Morales. Críticas al Tribunal Constitucional. El fallo sobre el preaviso genera incertidumbre en las relaciones laborales. Juicio a Gabriela Zapata. Declaran los testigos de Caro contra la expareja de Evo Morales. Morales habla de su salud. Afirma que se repondrá prontamente de su dolencia en la garganta. Se acerca Semana Santa. Tiende a subir los precios de la trucha y el pejerrey en los mercados paseños. Atraco en el alto. Individuos armados sometieron a los dueños de una tienda de celulares. Solidaridad para la familia de Don Darío. Los ocho hijos son sometidos a revisiones médicas. Messi suspendido por cuatro partidos. El astro argentino no jugará esta tarde frente a Bolivia. Expectativa total. Se agotaron las entradas para el partido Bolivia-Argentina. La gente comienza a llegar al estadio. El desarrollo de toda la información en minutos en Telepaís Meridiana. Acompáñanos. Permiso. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís. La noticia del momento.